Marica, escucho un tiro, escucho un tiro, güey, escucho un p***o tiro. Hoy en un episodio más de Puebleando Ando estoy en Guayabal de Siquima. Para llegar a Guayabal de Siquima desde Bogotá es facilito, usted sale por la 80, por la 13 y hágale derecho como quien va para Facatativá. Usted pasa Facatativá, sigue andando hacia el occidente como quien va para Albán. Una vez usted pasa Albán tiene que estar muy pendiente de los letreros que hay en el camino porque uno de esos letreros dice desvío a la izquierda para Guayabal de Siquima. Usted hace el desvío a la izquierda por ahí donde le dice y esa carretera derechito lo va a llevar a Guayabal de Siquima. Usted no se me va a perder. Guayabal de Siquima fue fundado en 1845. La iglesia que está a mi espalda se llama la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Como en la mayoría de los pueblitos está siempre la iglesia ubicada en el parque central del municipio. Y la primera impresión que me llevo de acá es que es un pueblo bastante solo. Resalto que hoy es sábado y este fin de semana es puente, es decir, el lunes que viene es festivo. Generalmente los municipios están llenos, o sea, gente que va de Bogotá a pasar el fin de semana fuera de Bogotá. Pero aquí está, vean, aquí en las calles no hay nadie. Está bastante, bastante solo en este momento. El parque central del municipio, es decir, aquí está muy bonito y muy buen cuidado. Los jardines están bien cuidados, bien bonitos. Las sillas están bien limpias, está muy bonito, eso me gusta demasiado. Quiero recorrer el municipio, conocer como tal lugar. Entonces acompáñenme a conocer un poquito del pueblo. Estéticamente me parece que el pueblo está muy bonito. Y no había nadie en las calles, pero vean, me encontraron los muchachos jugando aquí en el parque basquetbol. Y me puse a hablar con ellos y me dijeron que así chévere para conocer aquí en Guayabal está la Cascada de San Luis y las Cavernas del Encanto. Así que lo primero que voy a ir a conocer es las Cavernas del Encanto. Acompáñenme. Para llegar a las Cavernas del Encanto solo hay una señalización y es este cartel que a uno le dice Cavernas del Encanto para allá. Entonces iba andando, iba andando, iba andando y me encontré con unas personas que vivían ahí. Se me hizo muy prudente preguntar. Les dije a ellos, oiga, háganme un favor, las Cavernas del Encanto, donde quedan ellos muy queridos. La verdad me dijeron, mire, nosotros vamos en este camión a un lugar que queda muy cerca de las Cavernas del Encanto. Si quieres síganos, lo acompañamos hasta cierto punto. Una vez lleguemos a ese punto, le decimos por dónde coger para las Cavernas del Encanto. Y yo, oiga, qué gente tan querida. Claro que sí, yo seguí el camión. Y de ahí en adelante ya me dijeron, mire, usted siga aquí derecho, 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 allá, tan, 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 y allá llega. Ellos me dijeron, la carretera está un poquito fea. Y yo, ah, bueno, pues si está un poquito fea no pasa nada. Hacer unas subidas bastante empinadas, las cuales uno se, le patina a la llanta. Le patina a la llanta porque hay mucho barro y hay mucha piedrita suelta. Entonces, una patina, ahora ya a veces la llanta de la moto, está feo este camino, hay que decirlo, está muy feo este camino. Pero andando y andando y andando y andando me di cuenta era que la carretera estaba, era horrible, pésima. El malísimo estado. Esa carretera estaba, era vuelta mierda. Creo que ahí ya por un ladito y haciéndole con maña, ahí ya pasa la moto, ¿cierto? Llegó un punto donde la carretera sencillamente se acabó y solo sigue, pues, caminar. Dejé la moto ahí, pero no sé, no sé qué tan seguro de dejar la moto ahí. Por aquí veo una casa. De pronto, si hay alguien en esta casa, puedo preguntar que dónde quedan las cavernas. Bueno, al parecer no hay nadie, sigo caminando aquí para las cavernas del encanto y esto por acá se ve muy en mal estado. Hay un árbol caído, hay mucho barro, mucha maleza. Está demasiado resbaloso el piso. Siento que en cualquier momentico me puedo resbalar y irme de jeta contra el planeta. Me tocó pegar un brinco, acá está ya. A mí en la cámara se ve chiquito, pero es largo. Bueno, logré dar el brinco, pero sabe que hay un camino, sí hay como medio un camino. Si se le puede llamar esto camino, entre comillas marcado, por donde pues supongo que son las cavernas. Pero, parece, primero esto está demasiado resbaloso y me estoy resbalando cada rato. Y no sé, me da un poco de miedo. ¡Hijo de p***! Casi me caigo. Y me da un poco de miedo porque por aquí no hay nada ni nadie. Literalmente aquí como que lo único que llega son caballos. ¿Por qué? Uno, porque se ven los rastros de caballos. Y dos, porque es un camino la verdad que está vuelto una a nada. Está vuelto una a miércoles. Me tomé un momentico para hacer una pausa. La verdad estoy cansado, me he tronchado los pies ya varias veces. Bueno, como pueden ver, aquí hay como señas de que sí voy por buen camino. Hay una estatuilla de nuestras tribus antepasadas. Está una estatuilla del Señor Jesucristo. Y está una estatuilla de la Virgen María. Estoy motivado, quiero conocer, no importa el camino, lo que sea, quiero conocer estas cavernas. Esto se va a ver muy raro, tal vez un poco chistoso. Pero es que este camino está muy resbaloso. Estoy en una bajada. Prefiero bajarlo. Bajarlo así. Porque, pues no me quiero golpear. Sigo andando, sigo moviéndome, sigo caminando. Y se nota que la lluvia ha hecho estragos. Está el camino vuelto a nada. Árboles caídos. Matas caídas. Está grave el tema. Está grave el camino. Veo, veo que aquí al costado del camino está pasando el río. Pero no veo las cavernas. Sigo y sigo este camino. Y nada. Llevo caminando una hora y nada que llego a las cavernas. ¿Sabe qué siento? Que cada vez que camino más y que avanzo más me estoy alejando del río. Pues no sé, eso me genera sospecha porque las cavernas se supone que quedan en el río. Y supongo que aquí antes sí venía gente porque supuestamente es un lugar turístico. Porque el camino es de piedra, pero lo que le digo, el camino está vuelto a mierda. Y justo en ese momento mi emoción y ganas se fueron directo al piso. Dios. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto posible no puede ser. Ay, carajo, mire, mire. Si logran ver, hay alambre de púa, se acabó el camino. No, no puede ser esto posible. Con en serio tenía muchas ganas de conocer las cavernas del encanto y vea. No, no puede ser. Se lo juro, se lo juro que voy andando como por ahí 40. En condiciones horribles. Porque en serio quería conocer las cavernas del encanto. Y resulta que el camino se acabó. Sencillamente se acabó, ya no hay más camino. Bueno, hasta aquí llegó el camino. Qué decepción, qué decepción. En serio tenía muchas ganas de llegar a las cavernas del encanto. Con mucho dolor, tristeza, rabia, le cuento que me tendré que devolver, nada que hacer. Es la única opción que queda porque pues ya no hay más camino. La verdad es que tengo miedo y me voy a devolver lo más rápido que pueda. Porque es lo que le digo, aquí no hay nadie, no se ve nada, no se escucha nada. Parece que en algún momento hubiera pasado un caballo, pero no, ni idea quién en un caballo. Bien es cierto que puede que me haya perdido. Aunque no creo porque es que no había más caminos, este era el único camino. Y si me perdió, tal vez cogí por un camino que no era. Igualmente no hay nada señalizando esto. Supuestamente es un destino turístico porque está en los carteles café, pero no hay nada de señalización. ¿Cómo uno llega a un lugar donde no está señalizado? Es imposible. Creí que el no poder llegar a las cavernas del encanto fue lo peor que me pudo haber pasado este día. Pero estaba a punto de vivir el peor susto de mi vida. Necesito correr, necesito correr. Rápido, rápido, rápido. Rápido, cabrón. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Mierda. Mierda, mierda. Y no puedo correr, no puedo correr porque este camino está muy vuelto a nada. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Cabrón. Cabrón. Y después de tanto correr y correr y correr, el único sonido que pudo salir de mi boca al llegar a la moto fue. Intentando salir de estos caminos horribles, lo más rápido que podía, pasó justamente lo que más temía. Ay, la mierda. No puede ser, no puede ser. Me caí y me golpeé. Me golpeé en la pierna. Me rasté. Ay, Dios. No sé de dónde saqué fuerzas para levantar la moto porque físicamente había quedado muy adolorido de este golpe que había acabado de tener. Pero intenté varias veces levantar la moto. Casi que no la puedo levantar. Tengo miedo, estoy asustado. Dios. Rápidamente me recuperé de este golpe y seguí andando lo más rápido que podía para poder dejar este lugar lo más pronto posible. Pero en un momento sentí que la suerte me había abandonado. Porque una piedra me saltó y me golpeó muy fuerte en el ojo. Pero en este punto el dolor físico no me afectaba en lo absoluto. Simplemente tenía en mi cabeza salir de este lugar lo más rápido que fuera posible. Pero a esto parecía cada vez sumársele más adversidades. Yo creo que estoy perdido porque no me acuerdo haber cogido por acá. Mierda. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no veo a nadie para preguntarle. No veo un alma. Pero acá ni siquiera coge la señal. Para decir, ay, cojo el Waze. Waze, 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 Waze. De allí en adelante solo faltaban 15 minutos por trocha para poder llegar al pueblo. Ya llegué al centro del pueblo de Guayabal de Siquima. Bueno, ya me bajaron un poquito las revoluciones del corazón. Estaba re asustado. Traté de salir lo más rápido que pude. Ya estoy aquí sentado en el centro del pueblo. Me siento un poquito más seguro. No, estuve muy asustado, la verdad. Tuve mucho miedo. Tuve bastante miedo. Pero bueno. Mucha gente dirá, ay, Julián, usted es muy paranoico. Que no sé qué yo. Parce, usted quedaría en una situación así. O sea, usted está metido por allá en la miércoles. No conoce nada. No hay nada. No hay nadie. Y escucha un disparo. Pues lo que usted tiene que hacer es salir corriendo. Bueno, es lo que por instinto uno generalmente hace, ¿no? Salir corriendo. Ya llegué y aquí me siento más seguro, como le dije. Y debo agradecer. Te voy a agradecer bastante a la moto. Este es el modelo X-Pulse. Me fue muy bien. Me fue muy bien. Y resalto que esto no me lo está patrocinando la empresa Giro. Ni nada de eso. Ni nada de motos. No, nada. Ojalá. Y para esto está hecha esa moto, ¿no? Como para meterla así en trocha. Y así que sea todo terreno. Quería salir de esa trocha lo más rápido que pudiera. Así que aceleré. Y salí por esa trocha muy bien. Los frenos respondieron bien. La suspensión respondió muy bien. Bien, excelente. Si bien me caí una vez, sí es verdad. Pero no fue culpa de la moto. Fue culpa mía. O bueno, fue culpa en general del camino. Porque puse el pie en barro. Me resbalé ahí en el barro y pues me caí. Y importante que la moto no es tan pesada. O sea, sí pesa. En realidad sí pesa. Pero no es tan pesada como para que yo no la pueda alzar. Es decir, se cayó. Y yo, a pesar de que estaba en una subida y en una trocha. Que estaba llena de barro y piedras. La pude levantar yo solo. Ahora quiero ir a conocer las cascadas de San Luis. Quiero ir a echarme un duchazo allá. Cargarme energía diferente. Y ojalá no sea tan lejos. No sea tan en la miércoles. Como si eran esas cavernas que ni siquiera están. Ya vamos en camino a la cascada de San Luis. He visto unos paisajes hermosos. O sea, son hermosos. Mire, mire acá. De fondo allá se ve la carretera. Se ven las montañas. Se ve el cielo precioso. Se ve la naturaleza. Ay, estoy muy contento. Después de haber estado tan asustado ya estoy más contento. Estoy feliz. Esta carretera está mucho mejor. No está en las perfectas condiciones. Pero sí está mejor. Ya se puede andar por acá mejor. Estoy feliz y ya casi llego. Ya casi llego. Hay señalización para llegar a la cascada de San Luis. No se ve muy bien. Pero se alcanza a leer que dice cascada de San Luis. Entonces ya estoy cerca. Estoy feliz como una lombrilla. Casi llego. Estoy emocionado. Pero esta emoción y este entusiasmo que tenía. Lastimosamente no iba a durar mucho. Y cuando creía que todo iba bien. Vea lo que pasó. Se cayó el maletero de la moto. No puede ser. Lo levanté y lo volví a poner aquí sobre la moto. No sé. Es como si algún tornillo de tanta vibración. De pronto algún tornillo se hubiera suelto. Y se jodió el casco. El casco lo tenía ahí amarrado al maletero. Pues ahorita que estaba grabando. Y vea. Se rompió. Se volvió miércoles. Ay Dios. Como pude. Lo puse ahí encima de la parrilla que ya trae. Y le amarré estos cauchitos. ¿Cierto? Por mientras llego al casco urbano. Donde un mecánico que me pueda ayudar a atornillar esto mejor acá. Bueno ya llegué. Ya llegué a la entrada de la cascada de San Luis. Toca andar mucho. Toca andar demasiado. Y a veces van de y ande y ande y ande y ande por carretera que es trocha. No está tan mala como la de ir a las cavernas del encanto. Pero sí hay pedazos que están feos. Y le cuento adicionalmente que la entrada a la cascada de San Luis aquí en Guayabal de Sitima. Está privatizada. Es un predio privado. Por tanto no puede entrar. Ahí está la señalización de que no se puede entrar. Aclaro que la dueña de la finca salió y me atendió. Porque yo hablé con la persona que estaba encargada como de la portería. Y le dije que quería conocer la cascada de San Luis. Grabar y mostrar lo bonito del municipio. La dueña de la finca salió y me atendió. Y me dijo lo siguiente. Yo no sé cómo va a ser el municipio para solucionar esto. Pero usted a mi finca no va a entrar. Y para mí es un problema que usted venga a grabar mi finca. Ella me dijo si usted quiere ir a la cascada de San Luis yo se lo permito. Pero usted tiene que ir por un camino por allá aparte para llegar a la cascada de San Luis. Yo le permito ir a la cascada de San Luis. Claro que puede ir. Pero usted no va a entrar a mi finca. Usted tiene que rodear mi finca. Y la señora me aclaró lo siguiente. Yo como dueña de la finca ni ninguna persona que esté en esta finca va a ser responsable de lo que a usted le pase por ese camino yendo a esa cascada. Porque ya ha pasado varias veces que muchas personas se han caído por allá. Que es un camino feo. Me lo dijo la señora donde se puede accidentar y yo no soy responsable de nada. Y tampoco soy responsable de lo que le pueda pasar a su moto. Me dijo la señora. Y yo en ese momento lo medité. Dije, bueno, primero que todo la señora ya me sembró terror porque me dijo que ya habían personas que se habían caído y yo ya estaba golpeado y adolorido de las piernas. También me dijo que no era responsable de lo que le pudiera pasar a la moto. Es decir, que le podía pasar algo a la moto. Y tercero, había una nube negra enorme que se veía en el cielo. Es decir, que iba a llover. Porque es bien sabido que en Cundinamarca está haciendo sol y a los 5 minutos cae el aguacero. Lo interioricé. Yo dije, sería hermoso conocer la cascada de San Luis. Quiero cargarme de una nueva energía. Quiero bañarme. Quiero quitarme este sudor maluco que tengo. Pero está por encima mi integridad física y la de mis objetos materiales. Entonces yo le dije a la señora. Listo, señora, muy amable. Muchas gracias por su explicación, por sus aclaraciones, por su tiempo. Pero yo creo que me iré. Y bueno, si el municipio y la gobernación, no sé, de Cundinamarca o la alcaldía de ese municipio más adelante soluciona lo del ingreso a esa cascada. Perfecto, yo volveré. Pero en este caso no va a ser. Y pues nada, ¿qué le puedo decir? Me da impotencia. Me da impotencia porque en serio tenía muchas ganas inicialmente de llegar a las cavernas del encanto. No se pudo. Después tengo muchas ganas de conocer la cascada de San Luis. Obviamente meter, bañarme. Estoy sudando bastante. Y no se pudo. Pero pues nada, ya no se puede hacer nada. Ya lo que fue, fue. Igual lo que me queda es la experiencia. El viaje, finalmente disfruté mucho del viajecito. Sí, me caí, se me cayó el maletero, el casco. Sí, eso lo reconozco. Pero es un viaje como aventura. De conocer y de arriesgarse sin saber lo que haya allá. Desde aquí, desde la entrada de la cascada de San Luis en Guayabal de Siquima. Con esta hermosa, aquí al lado mío, que en serio que me tiene muy orgulloso. Le digo chao, la buena, bendiciones. Y para más videos de pueblos maravillosos de Colombia, suscríbase ahí, denle like, comente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Se puso a llover. Lo peor de esto es que las carreteras se vuelven un barrial. Tengo miedo, no quiero quedarme esta vez. Solo deseo me suerte y suscríbase.